Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Glorias de la Liga, con Luis Cristovich, Luis López y Jerónimo Rena. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro domingo más, otro domingo más en el VerTV con Glorias de la Liga. Hoy con el señor Jerónimo Rena. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo andaste bien? Excelente. Perfecto. Excelente porque vamos a tener un programa bárbaro. Tenemos un día sensacional. No nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Y un invitado espectacular. Tenemos un invitado espectacular que es Historia Viva. Sí. Y es la historia de un club. Exactamente. Yo siempre digo, con visión de futuro. Exactamente. Y eso es lo que más nos interesa. Para que vayan sabiendo. ¿No fue jugador de fútbol? No jugó de fútbol. No sé. Se lo vamos a preguntar. Se lo vamos a preguntar. Bueno. Pero yo les digo algo. Nada mejor, nada mejor que... Que creadores. Sí, que creadores. Y aparte, como dice nuestro logo allí, historias en primera persona. Exactamente. Que él nos lo cuente a nosotros. Exactamente. Porque si por ahí lo contamos nosotros, no es lo mismo. No sirve que lo cuenten ellos. No es lo mismo. Pero sí, pero sí voy a hacer una mención antes de irnos a la pausa. Que tenemos un premio a partir de hoy. Exactamente. Un premio no, un presente. Un presente para cada persona que nos venga a visitar, para que venga a contar su historia, para que nos cuente de su vida, de sus proyectos y demás. Le vamos a mostrar esto. Esto que está acá. Así. Así se los voy a mostrar. Este regalo de los amigos de Punto 24. Exactamente. Punto 24 allí en Mitre. 725. 725. A Pasitos de San Martín. Mitre 725 de la ciudad de Granado Tuerto. Y la sucursal. Está en Runciman y Chile. Esquina. Gracias a Diego. Bárbara. Diego Bocha. Nosotros lo conocemos como Bocha. Gracias a Gise que nos dieron este presente para que... Se confunden. Siempre nos dan un regalito para... Siempre nos dan un regalito. Un regalito para la gente. Así que bueno. Presentado está. No dijimos quién nos va a visitar. Porque después de la pausa usted lo va a ver aquí. Aquí charlando con nosotros a un gran amigo y por sobre todas las cosas una mejor persona. Exactamente. Nos vamos a la pausa. Y ya cuando volvamos vamos a tener nuestro invitado sentado aquí entre medio de nosotros dos y vamos a empezar a charlar de la vida, de los proyectos, de lo que hizo en su vida. Y de lo que piensa hacer. Y de lo que piensa hacer. Seguramente. Sí, seguro. Seguramente. Pero y de lo que hizo, sobre todo porque hizo algo muy importante para los pibes. Para los chicos. Eso es lo principal. Exactamente. Para los chicos. Así que nos vamos a ir a la pausa. Cortita, ¿eh? Pausa cortita y ya seguimos con más. Dale. La nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilray. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. En Córdoba. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. VerTV. La nueva imagen de Venado y la región. Venado. Llegó a Venado Tuerto. La máxima velocidad de 5 gigas en Internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida 6245. Teléfono 03462. 421-620. 421-602. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavemonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Hemos lanzado una serie de medidas tendientes a ayudar a los diferentes sectores en la asistencia directa y asistencia impositiva para superar esta etapa y volver con todas las fuerzas. Santa Fe Provincia. Santa Fe Provincia. Santa Fe Provincia. Santa Fe Provincia. Traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Encofib, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. El gobierno de la provincia de Santa Fe instaló 170 centros de testeos en todo el territorio santafesino. Seguimos cuidando a todos los santafesinos y santafesinas. Santa Fe, provincia responsable. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hacé tu sueño realidad. 03462-31-6844 0800-2685673 Facebook Viviendas Dream Dream House, hacemos tu sueño realidad. La Escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y a aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad, para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373, te esperamos. Faga, sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga, La Valle 1913. Telefono 1541-7558. El gobierno de Venado Tuerto, a través de Inmusca, en conjunto con el Círculo de Médicos Veterinarios y el Refugio Canino, necesitamos decirte que, si dejas solo a tu perro en la calle, puede ser atropellado, herido, preñada, envenenado, mutilado, lastimado, perdido, secuestrado, mordido, enfermo, robado, atacado, intoxicado. Te pedimos que lo cuides, es tu familia. No dejes solo a tu perro en la calle. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. Jafep. Línea Española al Agua. WEG. Pinturas para la industria. Anclafex. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50, 51, 52 y 54. E-mail. Industrialcoatings.com.ar NOR. Ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar, para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. NOR. NOR en Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. NOR. 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. NOR. Líder en productos para salud. Teléfono 03462-429-300. www.honorortopediaysirugia.com.ar Miranos en vivo por Facebook, VerteBGS. Y por nuestra web, QuieroVerteB.com. Muy bien, ahora sí volvimos de la pausa. Le damos la bienvenida a... A nuestro invitado. A nuestro gran invitado, don Aldo Cabana. ¿Cómo le va, Aldo? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, yo quiero que usted, primero y principal, primero y principal, estábamos cerca de su cumpleaños, pero díganosle la edad que usted tiene. 81 años. 81 años, señora, señor. Usted que le doy la cintura. Anote. Anote. Después le pasamos la receta. Después nos pasa la receta, don Aldo. No, don Aldo. Porque, don Aldo, a ver, ferroviario. Ferroviario. ¿De cuántos años de ferroviario? Y me echaron con 33 y hubiera esperado a tener los 65 para... Para la fecha de la jubilación. Para la fecha de la jubilación me hubiera retirado con 48 años de ferroviario. Nada más ni nada menos. Último jefe de estación... En Venado Tuerto. En Venado Tuerto de ferrocarriles argentinos. Sí. De Mitre. Mitre, Mitre. Claro, sí, sí, sí. Así que, último jefe... Usted vaya anotando. Sí, sí, sí. Último jefe de la estación de Venado Tuerto, del ferrocarril general Bartolomé Mitre. ¿Usted nació aquí en Venado Tuerto? Sí. ¿Es nacido en Venado Tuerto? Sí, nací en Chile 439 y vivo en Chile 445 desde que yo me acuerdo. ¿Toda la vida en el barrio San Martín? Sí, calle Chile. Tenía dos cuadras de central, por eso les decía que yo era hincha de central. Iba a la cancha y me colgaba del hambre. Como cualquier hincha. Como cualquier hincha. A ver, a esto vamos. ¿No jugó al fútbol? No, oficialmente para nadie. O sea, por el día no jugó nunca. No, no, porque hacíamos un torneo de barrio y nos juntábamos los de la escuela, tal grado, lo que fuere, y hacíamos un equipo y jugábamos, pero fútbol oficial no. A ver, en el año 93, con 33 años de carrera en el ferrocarril, lo despiden. ¿Pero qué de arrancó? A los 16. ¿16 años? ¿Cómo? ¿Qué hacía? ¿Barría, limpiaba la estación? No, era practicante sin sueldo. ¿Practicante sin sueldo? Sin sueldo, sin sueldo. Claro. Nos enseñaban, entramos dos ese día, Carlitos Guasi y yo. Él entró a las 8 de la mañana y yo a las 12 del mediodía. Era más antiguo en el ferrocarril, yo por las 4 horas que tenía. Entramos los dos el mismo día y éramos practicantes. Praticábamos la encomienda, carga, batería, movimiento de tren, todo lo que había para practicar. Exacto, ahí en la estación. En la estación. Ahí estaban los muchachos. Ahí estábamos los muchachos. A ver, entonces quiere decir que la estación de tren de Venado Torno era una estación de escuela aparte. Enseñaba a la gente a trabajar. Era en todo el ferrocarril, así. Era en todo el ferrocarril. Y esto, a ver, usted tenía 16 años, ¿por qué ferrocarril? ¿Tenía algún pariente? Y mi papá, que falleció en el año 50, había sido ferroviario, papá tal camista y bueno. ¿Por qué le pregunto esto? Porque conozco varios ferroviarios y vienen de familia. Exacto. Que el abuelo, que el tío, que el primo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es ser ferroviario en este país hasta el año 93? Hasta el año 93, ¿qué era ser ferroviario? Hasta el día hay diferentes pruebas, pero hasta hoy también. Pero siendo ferrocarriles argentinos, del Estado. Bueno, teníamos una manera de trabajar que, no sé cómo decirte, estamos todos conformes, la verdad. A lo mejor, como siempre pasa, no estaremos muy conformes con el sueldo. Pero tampoco era malo. Y bueno, teníamos... Yo estaba recómodo, te digo, porque yo me mandaron a hacer un trabajo, hacer el trabajo, tenía que ordenar cuando estaba encargado de una oficina, hacer el trabajo, se hacía, todo bien. La cuestión era hacer el trabajo. Después, si te sobra tiempo, aprovechalo. Pero si no, todo el mundo trabajaba. Y había, perdón, estaban los talleres. Claro. Y yo, pero el departamento vivía ahora aparte. Que estaba el plasión, ese círculo que giraba. Que estaba en la calle 2 de Abril. Que giraban las máquinas, donde está la parte vieja. No, eso era de... ¿De ferrocarriles? De ferrocarriles, sí. Ahí era todo el galpón de máquinas y la mesa para dar vuelta a la máquina. Este... Y los maquinistas y foguistas. Ajá. En esa época, en su primera época, ya por los 16 años, ¿todavía estaban las máquinas a vapor? Sí, tenían unas ruedas altas cuando están ahí. Claro, las del brazo ese que... Que no se vaya a pinchar una rueda. Eran unos aviones negros. Unos aviones negros. Exactamente. Y andaban, puertones andaban. Eran muy, muy buenas, muy buenas. Eran las famosas máquinas inglesas que traían de Inglaterra. Sí, creo que eran esos, sí. Claro. A ver, ahora yo digo una cosa. Usted, trabajando en el ferrocarril... Dos cuadras de... Dos cuadras de la cancha de Central Argentina. Se colgaban en el ambrado. Puteaba a Donaldo. Seguramente. Sí. Seguramente. Como debe ser. Nunca se preocupa. ¿Habrá visto grandes jugadores? Ah, no, mirá. No me metan... Sí, los he visto. No, 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 no le voy a pedir nombre. No, no, porque me había olvidado alguno de que... No quiere meter la pata, está bien. Pero vio grandes jugadores. Ese es Central, muy buenos jugadores. Siempre Central fue ese Central de primeros puestos en Primera División, ¿no? Sí. Te voy a contar una anécdota. Sí, por favor. En 1974, Central empataba o perdía. Perdía o empataba. Y yo digo, no voy más a la cancha. Seré yo, decía usted. Seré yo la mala suerte. Vos podés creer que dejé de ir a la cancha y Central ganaba, empataba, ganaba, ganaba, empataba y salió campeón. Ah, ¿y usted no fue a la cancha? Y yo no fui, en todo el año no fui. Y entonces, cuando terminó el campeonato, fui a festejar. Sí, por supuesto. Me agarra Romeo Soria, un ferroviario que vivía donde está la anónima ahí en calle Saavedra, en frente. Era foguista del ferrocarril y hincha de Central. Casi todos los ferrocarril y hincha de Central. Claro. Claro, para hacer mañana. Y fui a festejar. Vos acá, pero cuando empiece el campeonato no te quiero ver. Claro, él decía, este no vino más y ganamos. Y bueno, así quedó. ¿Y después del otro año no fue tampoco? No, no fue, porque no querían ellos, yo no, igual sufrí en casa. A escucharlo por la vieja radio. Sí, cuando lo transmitía. Claro, lo transmitía. Y después estaba, yo fui tesorero de Olimpia, 17 años. Fulbo Central, Vasque Olimpia. Y bueno, y así transcurrió hasta Cambie de Barrio. Ah, espéreme un segundito. Bueno, pero dicen que sea la parte de Olimpia. Sí, pero yo le quiero hacer una cortita, cortita, pero muy cortita, muy cortita, que tiene que ver con Central Argentino. Y tiene que ver con alguien que fue uno de los primeros homenajes que hicimos aquí en el VerTV, que fue el Mono Pastrana. Ah. El Mono Pastrana. De hecho, hemos hecho unas gestiones hace mucho tiempo, esperemos, aprovechamos, porque queremos poner, aunque sea, una cuadra de una calle. Para poner el Mono Pastrana. Y el Mono Pastrana, que creo que se lo merece. No es mala idea. Su memoria se lo merece. Hace ya tres años que está ahí en el Consejo esta idea que hemos tenido. Pero en aquella época, ¿qué se rumoreaba? ¿Qué se decía del Mono Pastrana? No, bueno, se decía lo que era un futbolista extraordinario, sí. Y lo demostraba cuando jugó afuera. Estuvo en Chile, no me acuerdo bien, pero en Chile seguro que estuvo. Pero, o sea, en el barrio, ¿no? No, en el barrio era bien, siempre bien catalogado, ¿no? Yo era medio chico todavía, pero los mayores lo respetaban y hablaban muy bien de él y guardaban con los almacenes del Mono. No sé, no, no. Muy bien, ahora sí, Jerónimo, pregúntale. Sí, en la época de Olimpia, 15 años de tesorero. Sí. ¿En la época de gloria de Olimpia? ¿En la época que ganó todos los títulos internacionales y nacionales? ¿O fue antes? Fui hasta que llegó esa época. Difiero un poco con vos, ¿viste? Bueno, no importa. No, no, en la época de gloria deportiva. Deportiva, no, no, entendí, entendí. Deportiva, en la gloria económica. Así que ya, sí, justamente. Bueno, fui el último tesorero que hubo hasta que entraron ellos, los que salvaron el club. Claro. Así es. O sea, cuando era club de barrio. Cuando era club de barrio. Y donó el gimnasio cerrado del club. ¿Que es donde está ahora? Sí, sí. Donó el gimnasio del club. Cuando vino la época que nos barrieron a todos. Estaba el gimnasio. Era nuevo también, tendría tres años. Quisieron. Sacaron todos esos gimnasios y pusieron otro gimnasio. Yo nunca entendí por qué. Si estaba nuevo. Claro, si estaba nuevo. Estaba nuevo. Nunca, te digo, nunca entendí por qué. Pero bueno. Y usted escuchó. Se donó. Se donó. Sí, era donado. Y era donado por un vecino del barrio. Por un vecino del barrio. Cuando era club de barrio. Exactamente. Club de barrio. Exactamente. Pero, a ver, ese club de barrio, ese central argentino, ese Olimpia, creo que sigue siéndolo. Bueno, de hecho yo viví un tiempo en calle Runciman entre Chile y Uruguay. También a dos cuadras. Ahí a dos cuadras. A dos cuadras. Y se veía un barrio, y como hay muchos, gracias a Dios, donde todo el mundo se conoce. Se ve todo. Y en esa época, donde la ciudad era mucho más chica, mejor más todavía. Era mucho más chica la ciudad. Y ese sentimiento, creo que por Central y por Olimpia, muchos, muchos del barrio lo tenían. Claro, porque deportivamente, Central y Olimpia, Olimpia y Central, para que no se enojen, tenían deportes distintos. Entonces ahí cabíamos todo. Los del fútbol y los del básquet. Claro, y los del básquet iban a ver el fútbol y los del fútbol iban a ver el básquet. Claro, éramos, sí. Y, a ver, ¿cuántos equipos habían venado todos los que tenían fútbol y básquet? ¿Y Centenario? Centenario que era... Ah, Atena. Bueno, Atena tenía más que solo. Más que solo. Atena, bueno, pero también Atena, Centenario. Es más, usted se acuerda hace muchos años, que Donaldo seguramente se debe acordar, la Mutual, entre asociados de Olimpia y Central Argentino. Que en un momento quisieron... En la calle Mitre, ¿puede ser? Sí. En la calle Mitre al 600, por ahí. Pero... Que después decían que querían entrar como institución Olimpia Central. Claro. ¿Es cierto eso? A ver, a ver, hay que... Pará, nos vamos a sacar la duda. Te digo que... Dirigente de Olimpia, en aquella época, antes de que pasara lo que pasó... Sí, es el que cambiamos. Exacto. Se decía que se querían fusionar. ¿Era cierto eso? Eh, mirá, yo... Sí, poner que me pueda fallar a memoria. Sí, sí. Pero que yo tenga conocimiento... No, yo para mí fue después. No, pero para mí fue después. No, no, porque se habló antes y después también. No, hubo una intención de juntar Olimpia y... Y Central. El que fue a salvar Olimpia o a ser lo más grande Olimpia, también lo quiso salvar o a ser una granja central. Y el doctor Mancini, el abogado, no sé a dónde lo mandó a pasear, pero nunca más lo mandó. Ajá, entendido. Y él sabía hablar conmigo, porque de esa época ya hablaba con el doctor Mancini. Hablábamos de fútbol y de básquet. Otro dirigente. Mamá, qué dirigente. Bueno, y después estaba en Central y yo entré en la liga con el Ciudad. Así que siempre lo he escuchado, porque siempre aprendía, de todos los dirigentes que vivan, aprendía algo. Aunque no me lo dijeran directamente, me siempre aprendía algo. Pero él, y si lo consultaba, con más razón me la... Ahora, vamos a ir a una pausa. Dijo y dijo la palabra clave. El Ciudad. El Ciudad. Y vamos a hablar de su Ciudad Nueva. Sí. A ver, usted tiene el corazón partido, entonces. No, 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 no voy a ver el fútbol de Central. Para colmo, tenemos la mala suerte. Central y Ciudad. Que la hinchada no se quiere. Encima. Eso. Entonces, no se paran. Juegan una ciudad y en otro juega Central. ¿Te parece bien? Entonces no hay problema de roce. Es más por seguridad y tranquilidad. Y tranquilidad para todos. Porque hay algunos que, no sé por qué se pelean, viste, de tanto de uno como el otro. Ah, sí, 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 sí. ¿Vio que ovejas descarriadas hay en todos lados? Ah, sí. Sí, pero bueno, hay un montón de clubes que se cruzan. Sí, exactamente. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Y hablamos de por qué. Vamos a hablar del año 1980. Viviendo en Chile. En el 82. 81. ¿En el 81 empezó la idea? No, ahí fuimos al barrio. En el 81. No, pero al poco tiempo ya se iba... No, yo, eh. Otro amigo. Carlito Ledema. Y me voy a olvidar en un apellido. Me voy a... Bueno, acuérdense, no, que vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ahí está, muy bien. Entonces ya tenemos con quien nos reemplace. Sí, ya está. Cuando quiera lo traemos a Donaldo. Vamos a la pausa. Y después le voy a preguntar si se estudia para ser dirigente. Porque siempre yo digo que no se estudia. Hay que serlo de acá, de corazón. Pero después de la pausa. Después de la pausa. Dale, vamos a la pausa y volvemos. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, el Ortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita. Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421620. 421602. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Hemos lanzado una serie de medidas tendientes a ayudar a los diferentes sectores y en la asistencia directa y asistencia impositiva para superar esta etapa y volver con todas las fuerzas. Santa Fe Provincia. 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 Sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Encofib, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. El gobierno de la provincia de Santa Fe instaló 170 centros de testeos en todo el territorio santafesino. Seguimos cuidando a todos los santafesinos y santafesinas. Santa Fe, provincia responsable. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. 0-3-4-6-2-31-68-44 0-800-26-8-5-6-7-3 Facebook Viviendas Dream Dream House Hacemos tu sueño realidad. La Escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. Te esperamos. Faga. Sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga. La Valle 1913. Telefono 1541-7558. El gobierno de Venado Tuerto a través de Imusca, en conjunto con el Círculo de Médicos Veterinarios y el Refugio Canino, necesitamos decirte que, si dejas solo a tu perro en la calle, puede ser atropellado, herido, premiada, envenenado, mutilado, lastimado, perdido, secuestrado, mordido, enfermo, robado, atacado, intoxicado. Te pedimos que lo cuides en tu familia. No dejes solo a tu perro en la calle. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. Jafet. Línea Española al Agua. WEG. Pinturas para la industria. Anclafex. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50. 51, 52 y 54. E-mail. Industrialcoatings.com.ar NOR. Ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. NOR. NOR en Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. NOR. 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. NOR. Líder en productos para salud. Teléfono 03462-429-300. www.honorortopediaysirugia.com.ar Miranos en vivo por Facebook, VerteBGS. Y por nuestra web, QuieroVerteB.com. Muy bien, volvemos de la pausa. ¿Cómo charlamos bien en el corte con Donaldo? Sí. Muchas cosas. A ver. Ah, sí. Ahora sí. Perdón. Perdón, 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 perdón. A ver. Volvemos de la pausa. Charlamos mucho con Donaldo y nos estaba contando muchas cosas de aquella época. Pero estábamos allá por la década de 1980. 81. Se iba del barrio San Martín a vivir al barrio Ciudad Nueva. Sí. No estaba precisamente acá en Chile porque ya estaba casado con hijos. Yo me había ido, alquilaba una casa en la que está sobre la vía, digamos. 2 de abril. Por Sarmiento. No, de este lado de acá. Ah. 2 de abril. O Inglaterra. 2 de abril, 2 de abril. Ah. 2 de abril, casi Santa Fe. O sea, antes era Inglaterra. No, Inglaterra era... Después. Ah, después fue Inglaterra. Después fue Inglaterra. Después fue Inglaterra. Ajá. Y bueno. ¿Y por qué? Y después se va a vivir a Ciudad Nueva. Después me adjudicaron un departamento. En lo que serían los monoblogos del barrio. El foral. Los monoblogos, sí. Viste que hay una calle... La Amington. Claro, la calle 22. No, la 22. La de este lado. La 20. La calle Amington. La que está la escuela. La que está la escuelita. La que está la escuelita y donde está la salita. Vos vas para allí, para ir para... Para Jujuy. Jujuy. Antes de llegar a la curva que hay ahí. Exacto. El monobloque está a la derecha. Primer piso, primer departamento después del escalete. Ahí vivía yo. Y a ver. Y ahí arrancó el sueño. Arrancó el sueño. Era una... Pero vos, ¿sabés? Arrancó, sí. Por dónde empezaron... Había tantos chicos en ese barrio. Que nos fuimos acostumbrados a que eran muchos. Y había un... Ahora, es Jujuy. La otra calle que entra así que no me acuerdo. Perilo. Perilo. Y la... Estreni. Y Estreni. Hace la curva. Eso, bueno. Ahí, después estaban los monoblosques. Había un baldío que estaba circundado por unos troncos así. Y era como... Un tercio de manzana, qué sé yo. Y qué hicieron los que tenían chicos chiquitos. En cuanto no me acostumbró al barrio, un arco acá, un arco allá. Es lo primero que se hace. El potrero. El potrero. ¿Qué? Preguntaban unos chicos a jugar cosas y vos veías al rato a ver 200 chicos esperando que le tocaran el turno para jugar. Para poder jugar, claro. Bueno, se empezaron a armar equipos para jugar ahí. Se hacían torneos. Sí, estaba Carlos Ledema, Ojeda, Jorge Ferrari, Jorge Cignero, Morales. Jorge Ferrari, el papá del Beto. El Beto. El papá del Beto. Sí. Sí. Y ahí jugó, en Ciudadanos, jugó José, el más chico. Es más chico. Y por algunos me había olvidado. Sí, sí, sí. Pero a ver. ¿Se juntaban? ¿Se juntaban? ¿Se juntaban? Cignero, de los nacidos en el 84, fue técnico él. Sí, me acuerdo. Exacto. A ver. Rival. Sí. Central y Rivalavia. Exacto. Pero a ver, ¿se juntaban los pibes ahí a jugar? Bueno, se juntaban los pibes ahí. Íbamos los padres. Claro. A ver a los chicos, cuidarlos. Claro. Había uno más, Julio Lerio. Me olvido de Julio Manuel, mi amigo más grande. Así, grandote. Y buenazo como la estatura. Llevaba a los chicos de él, que era la nena así y el nena así. Los sentaban en un tronco de chavo, si quiero que era. Los sentaban. Entonces llegaban abajo, calculo. ¿Y qué hacía? Prendía un foguito, hacía unos chorizos y comía el choripán los chicos. Los chicos ya comían el choripán. Ahora, qué bárbaro, qué sociedad distinta, ¿no? A la que vivimos hoy. Es muy distinta a la que vivimos hoy. O sea, estaba el potrero. Estaba el potrero. O sea, el potrero forjaba todo. Claro. Forza hasta un club. Hasta un club, exactamente. Bueno, empezaron Ojeda y Carlito Ledesma con el tema. Después del tiempo que hacíamos eso, ¿no? Y bueno, ya nos sentamos a hablar así. ¿Entre vecinos? Sí. Ah, en el tanque, abajo en el tanque. Por ahí nos sentábamos. Y cada vez se llamaba Raúl Rivarol. Me voy acordando los buenos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y ahora hablábamos de eso, ¿eh? Que de un club, cómo hacemos, qué qué hacer. Y bueno, decidimos... Empezar a averiguar. A averiguar. Fue a averiguar a un oficial de justicia. Porque él hacía esos trámites de personalidad jurídica, todo ese tipo de trámites. Todo ese tipo de trámites. Todo ese tipo de trámites. Él nos explicó lo que teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer, y él se dedicaba a eso. Teníamos que hacer el estatuto del club. Y bueno, entonces él nos dio un estatuto para acto, y nosotros miramos, estuvimos de acuerdo. El estatuto se hizo como estaba hecho ese. Después lo modificamos. ¿Después se fue modificando? Sí, pero muy pocas cosas. Y nos salía 200 litros en asta, hacernos todo eso, y con la personalidad jurídica, y la otra, no me acuerdo cómo se llama. ¿La subsistencia? Lo que siempre nos piden todos los años, la renovación. Bueno, no me acuerdo. ¿El balance? No, no, sí, el balance. Todo, todo. ¿El asamblea? ¿El estatuto? Lo que tenemos que presentar en la liga. Pero no me acuerdo. Sí, debe ser la subsistencia. Bueno, no me acuerdo. Sin eso no valemos nada. Claro, exactamente. Y bueno, estuvimos de acuerdo. Juntamos y llegamos a la sienta en tanque. Hay que juntar 200 litros en asta. 200 litros en asta en esa época. No me pregunté cuánto salió, pero... Sí, 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 sí. Era una moneda importante. Era un precio importante. Había que juntarlo entre todos los... No, los juntamos en un toque porque no sería barato. No voy a decir que era. Sí, 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 seguro. Pero, o sea, entre todos los vecinos... Pero como estábamos tan entusiasmados con el tema, pues sí, vota que llegamos a los 200 litros. A ver, pregunto antes de seguir el trayecto del Armado del Club. ¿Época de gobierno militar? Sí, duró un año más, creo. Exacto. O sea, que no era nada fácil emprender ese tipo de emprendimiento mal. No, pero nunca tuvimos más. En el barrio nunca hubo problema con ellos. Estaba Don... Estaba de Matías, de... De Intendente. De Intendente. Bien. Bien. Ah, bien. Bueno. Si empiezan a reunir, consiguen los 200 litros de nasta. Eso hicimos todo. Teníamos la personalidad jurídica. La personalidad jurídica. Bueno, teníamos todo hasta la personalidad jurídica. Me acordé por el doctor de Matías. Este... Y lo hicimos y teníamos eso. ¿Y qué hacemos ahora? Tenemos que conseguir un campo de juego. Un terreno. Un terreno. ¿A dónde íbamos a ir? A ver los doctores de Matías. Acá, andamos allá con él. Teníamos todos los papelitos, la personalidad jurídica, todo. ¿Y le faltaba el... Lo esencial, lo esencial. Bueno. Entramos a negociar. Ellos querían dar uno, pero no. No nos decían cuál. Ni qué podía hacer, ni qué no podía hacer. Y por ahí no ofrecían alguno. Íbamos a nosotros, lo mirábamos. Una vez nos sentís, no hemos reído. ¿Cómo comía sándwich cuando íbamos a la casa de ley? No iba a hacer nada. Había un terreno allá en el pasonivel de la... ¿No era el gas? ¿Te acuerdas? Neuquén y Silva, sí. Bueno, si vos te fijas, tejido ese del ferrocarril, no me acuerdo si es así o así. Pero era triangular. Era triangular. Bueno, yo creo que... Que la parte de... De la vía al alambre era triangular. ¿Viste? Un tallo largo era. Sí, sí. Era una cuña. Exacto. Lo quería dar ese. Y yo me reía porque... Digo, no hace falta que lo vayamos a verlo. Lo conozco de chico. Pasado mil veces por ese campito, íbamos a la laguna de Toffoli. No entraba a la cancha. No sirve eso si no alcanza. ¿Dónde iban a poner la cancha arriba de la vía? De la vía, claro. De la otra no estaba la vía. Por lo menos hubiera sido la vereda, viste, la vía. Bueno. Y bueno, eso descartado. Después nos ofrecieron uno, pero nos parecía chico. Y un día, no sé si lo descubrimos nosotros, nos ofrecieron ellos. La cuestión es que aceptaron. Aparecimos allá en el... Donde estaba en la ciudad nueva. Está Nelly y calle Calcuta. Claro, ahora es Calcuta. No. No, Calcuta está en este lado. Hay un Cábana. Estorni, Estorni. La calle de acá, donde está el portón para entrar a la cancha. Claro, Estorni. Ese es Estorni. Estorni, ahora. Y la de atrás es calle 28. Exacto. Que no sé el nombre. ¿Y Cábana? Cábana está antes. Antes. Ah, la anterior. Ah, la anterior. Es la pavimentada, Cábana. Ah, Cábana. Cábana, la pavimentada. Entra por Torni y queda bien. Viene del frente de lo que sería la entrada local. Exacto. La visitante está por Estorni. Por Estorni. Un asquino, todo quino, ¿verdad? Sí, se notan las plantas que están ahora todavía. Desde el alambre hasta el otro alambre. Y eso era en terrenos municipales. Y eso estaba vendido, sí. Sí, no dieron ningún problema. Sí. Este... Más contento. ¡Oh! Pero había que sacar el asquino. Ya. Había que limpiarlo. Era todo quino, ¿eh? Había que limpiarlo. El alabrado, empezaba el asquino, harta. Otro al alabrado, otro no era el asquino. Claro. Había que empezar a trabajar. Mandaron tres tatorres esos que cortan pasto. Pasaba uno, venía el otro atrás, el otro atrás. No sé cuándo tuvimos que cortar. ¿Aquí no sabés qué había ahí de adentro de ese... ¿En ese chullal? En el chullal, en el chullal ese que había ahí. ¿Qué vivía ahí? ¿Qué especie podía vivir ahí? ¿Algún zorro? Sí, algún sí. No. ¿Víboras? No. ¿Que vuelan? ¿Muchera? ¿Muchera, luchosa? No, no, no. ¿Que les gusta comer a ustedes? ¿Perdice? Perdice. Pero no te imaginás la cantidad de perdice que volaba. Claro, antes había sido todo campo. Había poquitas casas, ¿viste? Claro, estaba. Lo más nuevo que era. Había mucho silencio. Lo más nuevo que era era el barrio Ciudad Nueva. Claro. En los monoblocos. Y para allá esas casas, algunas había. Algunas, había. Había así rara. ¿Cómo crece la ciudad? Estamos hablando del año 82. Sí, sí, sí. 82, 83. Hasta la época, fíjate, todo lo que creció el barrio. Todo lo que ha crecido. Bueno. Así que estaba lleno de perdices. Oh, un espectáculo. Y lo pelaron todos. ¿Qué? Cuando lo vieron pelado era otra cosa. Claro. Bueno, y ahora cómo lo llenamos este. Porque era lindo, grande, pero había que llenar. Y que nos queda chico. Hay una interés. Bueno, a ver, ¿cómo eligieron la primera comisión? ¿La primera comisión usted fue presidente? La primera comisión, bueno, sí, te explico. Entre todos los interesados que habíamos, hicimos una reunión. Primero elegimos una comisión para leer el estatuto, todo eso, tras hacer todos los puntos y elegir la comisión directiva que iba. Bueno. Me elegían a mí presidente de la comisión de esa provisoria. Y después estábamos los que hoy nombraba. Cisnero. Leiva. Leiva. Ferrari. Carlito Ledema. De Grandote, Buenachón. Ah, Julio Manuel. Estamos todos. Bueno. Hicimos la reunión. De la comisión. Ah, y ahí estaba Martín Marinari. No, el papá de Martín Marinari. Sí, no va a salir el nombre. Y David Andolo Marinari. Bueno, también estaban ahí. Y el papá de Martín y el otro, que no me acuerdo quién es, cómo se llama. Se hizo la asamblea. Leímos todo el estatuto, que después lo todos leímos a leer cuando se confirmó la comisión. Entraron ahí. Después de toda esa lectura, lo que teníamos que hacer con el estatuto, todas esas cosas, ¿no? La personalidad jurídica, los 200 listos. Estábamos todos enterados, pero había que ponerlo todo. Claro, había que adjuntarlo. Ah, exacto. Bueno. Se hizo la provisoria y quedé yo de presidente, de vice Ojeda, creo que era. El secretario Morales, Juan Carlos. Después estaba el tesorero, me pareció que era Cotulli. Cotulli era una familia que estuvo ahí en el barrio 3, 4 años y después se fue a Buenos Aires. Y todavía sigue hablando de si o no iba de allá. Qué bueno, qué bueno. Esa fue la primera comisión del Club Ciudad Nueva. Claro, y después hicimos la, bueno, con esa comisión autorizada, se hizo una, ahí no más seguida, una otra reunión para elegir la comisión directiva. General. General. Que iba a ser la última. La que iba a arrancar. La primera, la representante del club, la primera comisión. Bueno, y quedé presidente ahí, estuve del 82 hasta el 2003. Sí, 2003. Algunos años. Algunos años. Sí, hubo un año que, que mi amigo Julio quería ser presidente y nunca le, nunca parecía darme, se armaba una comisión para contrarrestar la que teníamos. Y él quería ser presidente. Y un día estaba, andaba enojado con este tema. Y yo digo, vamos a hacer una cosa. Vos sos el presidente, yo soy tu secretario. Y arrancamos y armamos la comisión directiva. Perfecto. A ver, tenemos cinco, nos quedan cuatro minutos. Sí, terreno. El terreno. El terreno. La cancha principal, se armó enseguida. Sí. ¿Cómo fue el primer día? Porque esto llegó un tiempo. ¿Cuando se inauguró? No, no. Más allá, no sé si yo quiero saber lo que sintió Cábana. El primer día que un equipo de Ciudad Nueva jugó en primera división en esa cancha. Creo que lo sentimos todos. Estábamos... Era un orgullo. Y teníamos un equipo. Escarlito Jovillalba era el técnico. Con él arrancamos. Unos cuantos años seguidos. Era todo pulmón. El que iba ahí... No cobraba. No cobraba, aportaba, pero no cobraba. Sí, sí, sí. Nadie. Si no podía aportar, no aportaba. Pero jugadores, técnicos... Nadie que inició... Nadie cobraba. Y bueno, estuvo varios años ahí y... Teníamos las inferiores. Pero resulta que llegábamos, digamos a... Los chicos crecían. Claro. Llegábamos a la mayor, al año que viene se nos dio porque ya estaban en la edad de entrar en la liga. Claro. Y nosotros no estábamos en la liga. Claro, porque tenía que tener 5 años, ¿no? Para poder jugar en primera división, tenía que tener 5 años en antigüedad del club. Esos 5 años armaron formativas hasta que el primer día que pudieron debutar el club. No, no, en la liga no estábamos nosotros. Ah, no estábamos. No, pues desde 5 años de antigüedad. No, pero no estaban afiliados. No estaban jugando por liga. Sí, sí, sí. Ni la inferiores tampoco. No, jugábamos en torneo... De barrio. Con todos los clubes que están en la liga. Nada más que aparte. Tenemos una liga de fútbol infantil aparte. Claro. Bueno. Bueno, la pelea para entrar a la liga, entonces. Entonces, como se nos iban, y bueno, teníamos fama de buenos chicos, parece. No, no parece, teníamos. Porque entramos a la liga solamente con inferiores. Algo excepcional. Y lo decidieron los clubes. Sí, sí. Así que nosotros, orgullosos de eso. Quiere decir que lo que estábamos haciendo lo estábamos viendo bien. Estaba bien hecho. Era pulmón, pero estábamos bien. Bueno, y entramos con la... Pero resulta que Beto Ferrer es jugador de Ciudad Nueva. Cuando llega a primera edición se tiene que ir a talleres. Cuando se terminó la inferior, se fue a talleres. ¿Qué iban a hacer? Perdimos 71, 72, 73, 74. Y cuando íbamos a perder la... 75, que también tenemos un cuadrazo, tenemos que poner a la primera. Porque no nos exigían la liga. Porque según el reglamento, puede estar un año o dos, no me acuerdo bien. Sí, sí. Pero después... Y después tiene que tener primera. Pero ahí con nosotros, yo, gracias a Dios y agradeciendo a todos los que hicieron eso, lo hicimos distinto. Gracias. Y pues empezamos con la primera. Y en el año... Esperate, que no me acuerdo ahora el año. Creo que fue el 86. Bueno. Creo, ¿eh? Me falla la memoria. No, pero... Bueno, no importa. Perfecto. El 5 de enero. En la cancha estaban platicando. Me agarré el auto y me fui a la cancha. Era la primera. Me habló Carlitos Villalos. Y me dijo, ¿oh, están platicando? Sí, los muchachos están entusiasmados. Habíamos hecho un año anterior bárbaro. 95, me parece que... Pero no me acuerdo. Y ahí ya, el 5 de enero ya estaban entrenando. 5 de enero. Y me puse a conversar. Y los muchachos están todos. El año pasado están todos. Y van a venir algunos. Dice, presidente, este año... Le voy a decir una cosa, presidente. ¿Sí? Este año vamos a ser campeón. Lo quedé mirando, viste. 5 de enero. Ni siquiera sabía quién jugaba la primera fecha. Y él me dice, vamos a ser campeón. Bueno. Vamos a ser campeón. Y se dio una cosa que salió muy campeón. Y llorábamos todos como chicos. Y sí, seguramente. Ahora, para cerrar. Le veo, ¿me deja? Sí. Le veo los ojitos brillosos. Le veo los ojitos llenos de emoción. Y para cerrar, ¿qué es Ciudad Nueva para usted? ¿Es un hijo más? Sí. Es un hijo más. Me pegaste justo en el hígado. Sí, es un hijo más. Y la verdad, nosotros queremos... ¿Por qué lo invitamos a usted? Porque queremos reflejarle a los más chicos, a los más jóvenes, que tienen ganas. Que todo se puede. Si hay unión, si hay ganas de trabajar. Un sentimiento. Si hay un sentimiento, un sentimiento, las cosas se pueden hacer. Y en Donaldo Cabana... Siendo hincha de central. Siendo hincha de central. Sí. Demuestra que las cosas se pueden hacer. Y es historia viviente de nuestra liga. Exactamente. Y no jugó al fútbol. Y no jugó al fútbol. ¿Y sabe qué? No, jugué al fútbol, pero no... No es niña de propiedad. No es clubes. Fuera de la liga. Exacto. De clubes, digamos. Con sus ochenta y tantos, lo vamos a invitar... Uno nomás, no me pongá más de uno. Uno solo. No, y está ahí nomás. Está ahí nomás. Está ahí nomás. Y además, vamos a comer torta. Me parece que sí. ¿Sabe qué? Los vamos a invitar a un próximo programa. Ya lo vamos a coordinar. Porque queremos que usted nos cuente cómo se es dirigente. Así que vaya pensándolo. No sé que yo la tengo a la respuesta de esa pregunta. No, pero no. La va a hacer Donaldo en el próximo programa. Pero queremos hacerle un regalo. Este humilde regalo le vamos a entregar. De la gente de Punto 24. Ahí en 3725. Exacto. O Ruzi Manichile le queda cerca. Ah, Ruzi Manichile. Queremos entregarle esto a usted. En usted, a toda esa gente que ha laburado tanto en pos de los chicos. Que eso es muy importante. En pos de la juventud. Y que las cosas no sean... Algunos han muerto trabajando. Exactamente. Y es la mejor forma de recordarlo, hacer estos programas y que usted lo cuente y que lo puedan contar y que la gente se entere del otro lado. Cuando ustedes quieran, yo vengo. Si es para la edición nueva... No hay problema. Así que, Donaldo, le agradecemos. Bueno. Muchísimas gracias. No, por favor. Le agradezco a los señores que me hayan invitado. Exacto. Porque, aparte, me emociono, no te voy a decir que no, por ahí tiene el árbol un largo. No, por favor. Somos seres humanos. Recuerdo tantas cosas que por ahí, viste, la vida común, en el momento común de la vida de uno, pasan de largo. Ya lo tenés adentro. Y vengo acá y vos me preguntás esto, vos me preguntás aquello y yo voy juntando todos los recubertos. Y me gusta, la verdad, que me caigan los árboles. Exactamente. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Te voy a hacer una última pregunta. Sí. A los dos. ¿Sí? ¿Qué es lo más insólito que te pueden robar en un club? ¿Una pelota? No. ¿El arco? No. ¿Las redes? No. No, no sé. ¿El alambrado? ¿Qué es insólito? ¿Un trofeo? No. A ver. El mástil. El mástil. Sí, lo escuché a eso. Sí, sí, sí. El mástil de la bandera. El mástil de la bandera. Bueno, voy a aprovechar acá esta invitación de ustedes. Sí, por favor. Si a alguien le sobra un mástil para ponerlo en el Club Ciudad Nueva, pero aunque yo estoy fuera de la comisión, ya soy un socio más. Sí, sí, sí. Pero bueno, como el socio más viejo, me atrevo a hacerlo sin el permiso de la comisión directiva, voy a pedir que si alguien tiene un mástil que nos pueda ser útil en el Club, se lo vamos a agradecer de todo corazón. Nos vamos a poner en contacto con la gente de Ciudad Nueva. Ya nos ponemos en contacto y el mástil va a estar. A pedido de sucio vamos a ver si lo podemos conseguir. Conseguir el mástil para el Club Ciudad Nueva. Así que nos tomamos esa responsabilidad. Esa licencia y esa responsabilidad debe ser un honor. Y eso va a ser un honor. Va a ser un honor. Muchas gracias. Va a ser un honor. Bueno, pasó otro programa más que como siempre... Yo quiero que este regalo de gente de Punto 24 lo disfrute. Me lo llevo. Este lo tiene que llevar. No, porque si no, el próximo va a decir, esta es la misma bolsa del otro. Claro, no, no vamos a cambiar el color del moño, aunque sea. El moño lo vamos a cambiar. Exacto. Donaldo, que lo descorche y lo disfrute. Así que con eso le digo todo. Vos sabés que es un regalo y yo lo aprecio y lo voy a descorchar. Pero tengo a alguien en casa que no le gusta que saque gorcho. Le invitamos un día. No, pero siendo un obsequio y moderadamente lo vamos a descorchar y lo vamos a probar. Disfrutar. Exactamente. Le agradezco mucho haber venido a este programa. Ha sido muy bueno. Y nos quedó un montón de cosas para charlar. Así que vamos a seguir charlando en otro momento. En otro momento vamos a seguir charlando, como siempre, todos los domingos aquí por Glorias de nuestra liga, gente como Aldo y mucha gente más que va a seguir pasando por aquí. Nos encontramos el domingo que viene. Nos encontramos el domingo que viene. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Un placer, un gusto. Una producción de Multimedio GS. ¡Gracias! ¡Gracias!